Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ¿Qué podemos aprender de los títulos históricos de Bitcoin? En este caso, el del 2017 Dice, bueno, en estos últimos días Semana pasada, esta semana El precio de Bitcoin ha rebotado Estamos, digamos, cayendo pero rebotando fuerte Caídas fuertes pero rebotes también fuertes y inesperados La acción del precio, que es la acción del pueblo La acción del precio, que es, digamos Pues un análisis técnico En el marco, en gráficos diarios, es bajista El RSI ha generado una divergencia alcista Es decir, esto es lo típico de Precio cae, RSI sube Por lo cual el rebote está normalmente al caer Es la típica estrategia que suele funcionar bastante bien El precio es ligeramente bajista El RSI es ligeramente alcista En zona de sobreventa Rebote fuente del precio Y es lo que pasó ¿Vale? Si el precio rompe la línea que vamos a ensayar ahora Esta línea, podemos decir que hemos cambiado la tendencia ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es que nos dicen Bitcoin aún tiene que salir de una línea de resistencia descendiente Esta es esta Está un poco mal pintada, pero en realidad es esta Y de este máximo La caída actual de Bitcoin desde el máximo histórico de noviembre de 2021 Comparte una similitud con la caída desde los máximos de 2017 Durante ambos ciclos los mínimos se alcanzaron En 12 meses En noviembre de 2022 Ya lo dijimos Perfecto Marcaron una caída temporal del RSI por debajo de 50 Entiendo que aquí Bueno, no es RSI se supone que incluso el gráfico semanal Yo creo que Este es un gráfico mensual, ¿no? Sí Es un gráfico mensual Hombre, a ver, diría que Sí, puede ser, sí Comparten Si lo hacemos así Gráfico mensual está perfecto ¿Vale? Y antes de subir O sea, con lo cual en gráfico mensual Podemos decir que la compra es Fijaos Primer Primer tip Compra Bitcoin cuando el RSI en gráfico mensual Este por debajo de 50 Por ejemplo Podemos interpretar eso ¿Vale? El RSI es un indicador Que se utilizan los traders Para evaluar si un mercado Está sobrecomprado O sobrevendido Y para determinar si se debe acumular O se debe vender Aquí por contra Nos viene a decir Que el RSI Por encima de los 90 En gráfico mensual Vende Por ejemplo ¿Vale? Está perfecto En el ciclo anterior De Bitcoin El precio inició Movimiento ascendente De 340% En verde Que continuó durante 180 días Aquí lo tenemos algo parecido Y posteriormente Se corrigió un 70% En un periodo de 270 días El rojo Hasta comenzar el siguiente ciclo El precio nunca cayó Por debajo del soporte De largo plazo O sea que nos viene a decir Es que 12 meses 12 meses Mínimo Mínimo RSI Mensual 50 50 A partir de ahí Rebote 180 días Aquí en 340 Aquí un 100% Más o menos ¿Vale? Y 242 Luego Un recorte Que aquí Pues aquí estamos hablando 182 242 Aquí estaríamos hablando De un recorte A lo mejor este recorte Puede durar más Este recorte puede durar Un año Pues por ejemplo O estaría mal Lógicamente Este recorte Nunca Llegó al mínimo O sea el mínimo Minimísimo De ciclo Lo hemos visto aquí En los famosos 15.000 ¿Vale? Y luego comenzó La tendencia ascendente Que subió un 100% En un periodo De 240 días Llevando al máximo De 2023 Que fueron Los 60 y pico mil ¿Vale? Entonces Si el ciclo Sigue un camino similar El precio de Bitcoin Corregirá Hasta final de año Que puede Por ejemplo Dice aquí Si hay liquidación De Bitcoins De los exchange Pues lógicamente Van a bajar Sin embargo Dado que el aumento Fue más gradual Es posible que ocurra Lo mismo con la corrección Que sea una corrección Muy gradual Una caída de un 25% Adicional O sea Estamos hablando De como mucho Irnos al Aquí nos dice el nivel Este 18.000 20.000 Sí Estamos de acuerdo Y luego En el corto plazo Nos habla Del rebote Dejaos Esta es lo que hablábamos Nosotros Mínimos Ligeramente descendientes O paralelos Esto lo decimos Más o menos paralelos RSI Ligeramente ascendente Eso sí Esto nos cuadra más ¿Vale? Entonces Si rompe el RSI Diario esta línea Pues nos iremos Hacia arriba Pero nos ha gustado Mucho Este razonamiento Nos ha gustado muchísimo Este razonamiento Sobre todo este gráfico O sea Caída 12 meses Caída 12 meses Rebote 340% ¿Vale? Perfecto Vale que la caída Es más fuerte Que aquí Aquí rebote El 100% Corrección Corrección 70% Aquí corrección Como mucho No lo vemos No vemos mucha corrección Para luego subir Un mercado alcista Para luego subir Un mercado alcista Que seguramente sea menor De lo que nosotros esperamos Pero las similitudes Son bastante interesantes Y en el corto plazo Pues esta línea De tendencia Es la que va a determinar Que volvamos A niveles De los Pues Este nivel Más o menos Estaríamos hablando De los 28.000 Aproximadamente 29.000 Para luego Volver a los 32.000 ¿Vale? Pero en un entorno Bajista Con lo cual Pues simplemente Esperar A que siga cayendo Un poquito Pero Tiene buen chance ¿Tendremos este pedazo Bull market? Yo creo que no Pero Nunca se sabe Oye Hay que ser Optimistas Luego en cuanto A los tiempos Pues más o menos Coincide O sea aquí El mínimo minimísimo Te lo marco en marzo ¿Podemos tener El mínimo minimísimo En marzo Del año que viene? Pues a lo mejor sí A lo mejor merece la pena Colocar aquí Unas órdenes Estupendamente bajas Por los entornos De los 18.000 Dólares A ver si llega Y compras Bitcoin a un precio Como se dice A peloputa Bastante similitud De ciclo ¿Vale? Bastante similitud De ciclo Tanto en el largo Plazo Como en el corto Aquí habla de Corrección La que decíamos 24.300 Por ahí estaría Interesante ¿Vale? Los ciclos Nos sirven Y nos dan Muchísima información Un abrazo Y hasta siempre ¡Gracias! ¡Gracias!